Música Les doy la más cordial bienvenida a este su programa Ruta Hotelera Honduras El primer programa de la televisión nacional ideado y creado para apoyar la industria hotelera de nuestro país Y que si ustedes quieren volver a vivir este programa como los programas que hemos grabado a lo largo de dos años Pueden hacerlo accediendo a la red de YouTube y colocando el nombre del programa Ruta Hotelera Honduras Y ustedes podrán volver a vivir y disfrutar estos programas que los hemos realizado para todos ustedes Hoy nos encontramos desde la hermosa ciudad capital Tegucigalpa de esta nuestra Honduras Para recomendarles y llevarles a conocer más del Minister Business Hotel Que es nuestra opción recomendada en el programa de hoy Un hotel ubicado en el Boulevard Zuyapa cercano a otros complejos hoteleros Así como a un importante centro comercial que será el deleite de ustedes al momento de realizar sus compras Antes también de comenzar el programa quiero hablarles más de la arrendadora de vehículos Hertz Es una opción muy recomendada por la producción de este programa al momento de que ustedes decidan recorrer esta nuestra Honduras Ya que cuenta con vehículos último modelo dependiendo su exigencia un pick up o un turismo de las marcas Toyota, Nissan, Mitsubishi y Hyundai Hertz donde comienza tu viaje y nosotros comenzamos nuestro recorrido por el Minister Business Hotel a continuación ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos ya dentro del lobby del Hotel Minister Business Suite Que es el hotel que les estaremos mostrando en el recorrido de esta ruta Y ahora ya me encuentro con la compañía de Nicole Marder que es la gerente general del hotel Y quien nos estará brindando el recorrido y conociendo más del Hotel Minister Business Suite Aquí en la ciudad de Tegucigalpa Nicole, muchas gracias Bienvenido José Jorge y bienvenidos Ruta Hotelera a Minister Business Hotel Gracias a ti Nicole por recibir a la Ruta Hotelera Honduras Nicole, lo primero que te preguntaré es ¿Cuánto tiene el hotel de estar funcionando actualmente acá en la ciudad de Tegucigalpa? Bien, el Minister Business Hotel está funcionando desde el año pasado, junio del año pasado Fue cuando hicimos la inauguración, realmente todas las habitaciones se habilitaron hasta enero y febrero de este año Pero abrimos puertas desde el año pasado, poco a poco hemos ido terminando de abrir las puertas Perfecto, pero hay que recalcarle a los amigos televidentes de que Minister Business Suite es un proyecto de atrás Incluso porque ustedes actualmente tienen el otro hotel que se encuentra en las Lomas del Guijarro Así es, Minister Suite es el que está en las Lomas del Guijarro Y Minister Business Hotel es el que está aquí en el Boulevard Suyapa A nivel del nuevo puente a desnivel que se hizo en la ciudad de Tegucigalpa Perfecto, una ubicación bien estratégica amigos, incluso estamos bien cerca del aeropuerto Creo que calculando Nicole, ¿Cuánto, unos 15 minutos? Sí, sin tráfico 15 minutos, con un poquito más de tráfico 20 a 25 El anillo periférico está bien accesible desde el Boulevard Suyapa Se conectan directamente, así que es rapidito Solamente si estamos en la hora pico, entonces se tarda más Perfecto, amigos y el hotel como el nombre lo dice Minister Business Suite Definitivamente ya saben de que es como más para lo que es la gente de negocio, ¿no? Sí, así es, las habitaciones, el diseño del hotel están un poco más dirigido a lo que son viajeros de negocios Todas las habitaciones cuentan con un área de trabajo Tenemos los salones para hacer reuniones de trabajo y todo eso Pero sí, bueno, son bienvenidos todos, no solamente los viajeros de negocios Claro, y que más adelante ustedes estarán viendo, amigos, los salones de los que Nicole les estaba mencionando Así como las habitaciones también Nicole, y sí, el estilo del hotel, hermoso, a mí me gusta Yo soy bastante amante de lo que es menos es más El hotel es bastante mínimo Sí, es un concepto minimalista, sin embargo no es frío Sino que tiene una calidez Y por supuesto que el personal es el que hace que la calidez se sienta más, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Nicole, eso es importante, es imprescindible Y más en lo que es el trabajo de la hotelería Así es Nicole, y hablando de las habitaciones que les acabas de mencionar ¿Con cuántas habitaciones cuenta actualmente el hotel? Minister Business Hotel tiene 46 habitaciones Tenemos tres estilos El Standard Room, Executive Room y Executive Suite Que pronto ya la van a conocer Pero son tres tipos de habitaciones, 46 en total Perfecto, y si hablamos puntualmente también de los servicios del hotel ¿De qué servicios estaríamos hablando? Que más adelante se los estaremos mostrando a los amigos Claro que sí, bueno los servicios incluyen, pueden hacer reuniones de trabajo Capacitaciones, reuniones sociales Tenemos el bar, el Sky Bar que lo conocerán Es un bar muy lindo con la mejor vista de la ciudad El Under the Sky Café que estará pronto por abrir sus puertas en noviembre Pero es donde se sirve ahora el desayuno Que por cierto, el desayuno está incluido dentro de lo que es las tarifas de las habitaciones Perfecto, muy importante Nicole Ya saben amigos, estaré bien hasta el momento de que se peguen al Mr. Business Suite Ellos les estarán otorgando de cortesía un exquisito desayuno Preparado al instante Nicole, y me di cuenta por ahí también de que ustedes son bien amigables con el ambiente Te háblame un poco de esa parte Bien, como tú sabes, el hotel es un hotel ecológico Y nos enfocamos mucho en las buenas prácticas para la conservación del medio ambiente Tenemos muchas cosas que nosotros hacemos Que ya les voy a estar hablando un poquito más de eso Pero sí, el hotel se caracteriza por ser un hotel moderno, contemporáneo Y muy amigable con el medio ambiente Perfecto Nicole Amigos televidentes, nosotros estamos realizando esta ruta Y estamos apoyando lo que son los destinos de Santa Lucía Santa Ana, Ojojona, Valle de Ángeles Y hemos elegido el hotel Minister Business Suite como nuestra base Y es donde nosotros nos estamos alojando Ahorita Nicole, vamos a mandar a los televidentes Para que vuelvan a recordar un poco de lo que fue nuestro viaje por uno de los pueblos Santa Lucía No sé si tú conoces Claro que sí, Santa Lucía es un pueblito muy acogedor Chiquito y cerquita de aquí de Teucigalpa Igual que Valle de Ángeles y Ojojona y Santa Ana Que precisamente es lo que estamos tratando de hacer Nicole Vendiendo esa ruta para que vengan acá a Teucigalpa Y de aquí de Teucigalpa se hospeden ya sea en el Minister Business Suite O en un otro hotel Claro Ya sea de repente el bolsillo del televidente O de la persona que nos está viendo Así es O el gusto de ellos o su necesidad Así es Entonces ahorita nos vamos con esas imágenes amigos Yo me quedo aquí con Nicole Nos vamos a ir a ubicar a las habitaciones Para que ustedes conozcan Al momento de que se hospeden en el Minister Business Suite Que van a tener un sueño bien descansado Relajante Y sobre todo acogedor Así es Vamos con las imágenes entonces Que van a tener un sueño bien descansado Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tenemos un huerto orgánico. Tenemos un huerto orgánico. Hacemos prácticas de reciclaje de basura. Todo el desperdicio de la cocina, todo el desperdicio orgánico. Eso va a una abonera que tenemos aquí mismo. Y el abono que se saca de la abonera lo utilizamos en el huerto orgánico que tenemos aquí en el sexto piso. Y así estamos ahora entrando en los cultivos hidropónicos. No es solamente para tener cosechas frescas en el hotel, sino también para disminuir el costo de transportar los elementos que nosotros utilizamos en cocina para los alimentos. Entonces, sí, somos un hotel muy ecológico y estamos en vías de certificaciones. Una de ellas, la más importante, creo que sería que vamos a conseguir una certificación de la NSF para los filtros para el agua, para tener agua potable en todo el edificio. Bien, Nicole. Todos esos son los servicios con los que cuentan acá en el hotel. Y lo que acabas de mencionar de la parte ecológica del hotel, que es una parte muy importante, muy vital. Y que a través de este programa, amigos, ustedes y también los que son dueños de hoteles, gerentes de hoteles también, tomen y formen parte también de esta parte muy importante que es conservar y cuidar nuestro ambiente de esta nuestra Honduras. Así es. Nicole, ya estamos llegando al final de nuestra, pues prácticamente nuestro programa acá por el Minister Business Hotel. Yo nuevamente te quiero dar las gracias por todas las atenciones que hemos recibido en lo que nosotros hemos estado hospedados acá. Y así también agradecerte nuevamente porque hace dos años ustedes fueron de los hoteles que creyeron en este programa y que nos apoyaron. Y estamos nuevamente acá realizando la ruta con ustedes y qué mejor en este escenario atrás de nosotros esta hermosa noche. Así es. Nuevamente, Nicole, les quiero dar las gracias al Hotel Minister Business Hotel por todas las atenciones que nos han brindado. Claro que sí. Bueno, la puerta abierta del hotel siempre para ruta hotelera y para todas las personas que nos han visto. Esperamos que visiten nuestra ciudad, que se queden con nosotros para poder tener el placer pues de atenderlos y servirles. Perfecto. Amigos, esto fue lo que fue nuestro paseo, nuestro tour por el Hotel Minister Business. Espero que ustedes lo hayan disfrutado como yo lo disfruté. Yo me quedo acá con Nicole a disfrutar mi copa de vino. No se olviden que pueden volver a ver este programa a través de la red de YouTube colocando el nombre del programa Ruta Hotelera Honduras y ustedes podrán volverlo a disfrutar. Así como los programas que hemos realizado en las temporadas anteriores y que pueden ver también la programación del canal a través de la página web www.campushd.tv. También nos pueden escribir sus sugerencias, comentarios en la dirección de correo electrónico que está apareciendo en sus pantallas. Yo soy José Jorge Manú, esto es Ruta Hotelera Honduras. No se olviden, turismo somos todos. Hasta la próxima. Monge校 Σ Mi 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.